¿Qué tal amigos de Pasión Móvil? Bueno, pues tenemos un último unboxing para este año de 2013 está a punto de terminar en unas cuantas horas pero les queremos compartir este pequeño unboxing del iPad Mini Retina Display que fue lanzado este año y quería compartir esto con ustedes antes de dar por finalizado el año que está acabando 2013 para pues abrir el 2014 de la mejor forma vamos a ver Cabe destacar que la caja es bastante más pequeña que la del iPad regular bueno, ahora es el iPad Air yo estoy pasando de un iPad 2 a esta nueva iPad Mini y pues aquí tengo mi pequeño cuchillito que vamos a usar para abrir esta caja como siempre viene como empacada con este sello con esta envoltura plástica transparente prácticamente todos los productos de Apple viven así aquí lo estamos quitando y vamos a dejar esto por acá y bueno, pues ya tenemos aquí la caja vamos a abrirlo ahí, cuesta un poco de trabajo ahí está un poco cerrado un poco justo listo y aquí tenemos ya el iPad Mini versión Retina cabe destacar que es mucho más ligera evidentemente que el iPad regular contra el iPad Air yo la estuve probando de hecho no sabía si compré el iPad Air o el iPad Mini pero quería probar un nuevo formato y además que sirvía para mostrárselos a ustedes también la verdad es que el iPad Mini pues se me hace algo más curioso que el iPad tradicional o en este caso el iPad Air nuevamente ahora vamos a quitarle este plástico y sinceramente les digo que al menos en cuestión de tablets todavía sigo prefiriendo Apple siento que a Android todavía le falta un buen camino que recorrer en términos de de lo que son sus tabletas el sistema operativo Android no lo veo completamente acabado en términos para lo que es la funcionalidad que te da una tablet siento que las aplicaciones de iPad están un poco mejor diseñadas en su mayoría o menos las que yo utilizo que son básicamente unas cuantas básicas y sobre todo las que uso para administrar recursos de pasión móvil bueno esto es el iPad Mini vamos a encenderlo a ver si lo enciende ahí está un poco de batería como siempre vamos a ver qué más lo mostramos por acá encontramos el clásico estuchito de papeles que vienen prácticamente todos los equipos Apple y trae los stickers ahí los pueden ver y trae garantías manuales de uso básicos etcétera bueno por acá tenemos el cargador que evidentemente es prácticamente idéntico a lo que ya hemos visto con la anterioridad en otros equipos Apple claro acabo de destacar que este es las iPads es un cuadrito un poco más grande que tiene una velocidad mayor de carga para cargar más rápidamente lo que son las iPads las tablets los que son iPhones y los iPod Touch traen un cargador un poco más pequeño es un cuadrito más pequeño y los ya sube las MacBooks traen un cuadro bastante más grande como por acá ahora finalmente pues trae el cable el conector Lightning que es el estándar que se intrujo con el iPhone 5 y que entonces todos los equipos Apple han traído los voy a acercar para que lo vean ahí lo pueden ver básicamente es un conector diferente que lamentablemente se sale bastante de los estándares tradicionales de USB por lo que a veces si es un problema tener que traer un cable de estos para cargar los equipos de Apple pero bueno finalmente Apple siempre ha sido Apple y ha hecho sus cosas propietarias pero bueno vamos a ver si encendió esta de acá si no van a decir que soy un anti fanboy que soy comprado por Google y que no sé qué y cuando no es el caso simplemente que Apple me empezó a decepcionar fuertemente tras algunos cambios que han hecho y bueno pues este es ya básicamente el inicio de la configuración del iPad mini como pueden ver es mucho más pequeña lo voy a mostrar acá tiene este borde redondeado bastante cómodo de sostener en la mano es bastante más pequeña en realidad lo puedo hablar con una mano cómodamente a diferencia del iPad regular que solamente lo podía agarrar de esta manera y luego tener que agarrarlo con la otra aquí lo puedo agarrar básicamente así sostenerlo realmente firme en mi mano y poder usarla para múltiples cosas con la otra pues la verdad es que no está nada mal y señores esto fue el unboxing del iPad mini retina display de 16 GB Wi-Fi estén pendientes porque vamos a hacer el análisis completo gracias por sintonizarnos feliz año y no olviden esto es pasión móvil que no olviden